1, 2, 1, 2 2, 2, 1, 2, 1, 3 Mi sueño fue mi vida, fuiste tú Momentes que me amaste y apesó Llorándome desgaste sin tu amor No puedo olvidarte, mi amor María, tú me fuiste de mi lado Sería inútil olvidarte, te extraño y me muero por tu amor Comprendo que no eres para mí Mi sueño fue mi vida, fuiste tú Momentos que me amaste y abrazó Llorando me dejaste sin tu amor No puedo olvidarte mi amor María tú te fuiste de mi lado Sería inútil olvidarte Te extraño y me muero por tu amor Comprendo que no eres para mí Tu sueño fue mi vida, fuiste tú Momentos que me amaste y abrazó Llorando me dejaste sin tu amor No puedo olvidarte mi amor María, regresa junto a mí María, comprenda por favor Sin tu amor, yo sigo por ti María, sin ti no soy nada María, regresa junto a mí María, comprenda por favor Sin tu amor, yo sufro por ti María, sin ti no soy nada No, 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 no Nuestro, como pero si Gracias por ver el video. Yo me enamoré de ti, de una mujer, yo te encontraré y te daré todo mi amor. Hoy te buscaré para entregarte todo mi amor, hoy te entregaré todo mi amor con gran pasión, hoy te encontraré y te daré todo mi amor. Hoy te encontraré y te daré todo mi amor. Hoy te buscaré para entregarte todo mi amor. Hoy te entregaré todo mi amor con gran pasión. Hoy te encontraré y te daré mi corazón. Hoy te encontraré y te daré todo mi amor. Hoy te encontraré y te daré todo mi amor. Hoy te encontraré y te daré todo mi amor. Hoy te encontraré y te daré todo mi amor. Hoy te encontraré y te daré todo mi amor. Hoy te encontraré y te daré todo mi amor. Hoy te encontraré y te daré todo mi amor. Hoy te encontraré y te daré todo mi amor. Hoy te encontraré y te daré todo mi amor. Hoy te encontraré y te daré todo mi amor. Hoy te encontraré y te daré todo mi amor. Hoy te encontraré y te daré todo mi amor. Hoy te encontraré y te daré todo mi amor. Dáteme cuenta que estuve en un agón, que no podía amarte, que ese es otro amor Dáteme cuenta que estuve en un agón, que no podía amarte, que ese es otro amor Me vale, me vale que tengas otro amor, ahora me vale que disfrute con mi amor Me vale, me vale, si piensan más de mí, ahora me vale, si yo soy feliz Me vale, me vale que tengas otro amor, ahora me vale que disfrute con mi amor Me vale, me vale, si piensan más de mí, ahora me vale, si yo soy feliz Me vale, me vale que tengas otro amor, ahora me vale, si sufres con mi amor Me vale, me vale, si piensan más de mí, ahora me vale, si yo soy feliz Me vale, si piensan más de mí, ahora me vale, si piensan más de mí, ahora me vale, si yo soy feliz Me vale, si piensan más de mí, ahora me vale, si piensan más de mí, ahora me vale, si pienan más de mí, ahora me vale, si lo soy feliz Música Volverás mañana, mañana será tarde Para empezar el camino que nos une Vi de pronto ante mí todo nuestro pasado Mi mirada infantil rodeando mi silencio Te fuiste sin sentirlo, el sabor de mis labios, tú eres la distancia que hoy me separa. Y no quiero dejarte, olvidarte y no ahogarte, de este amor que tuvimos esa noche. Tengo entre mis labios besos de recuerdo, tú sabes bien, te quiero todavía. Te fuiste sin sentirlo, el sabor de mis labios, tú eres la distancia que hoy me separa. Te fuiste sin sentirlo, el sabor de mis labios. Tú eres la distancia que hoy me separa. Te fuiste sin sentirlo, el sabor de mis labios. Tú eres la distancia que hoy me separa. Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo olvidarte de alejarme de tu lado, yo siempre te amaré, aunque esté olejo. No puedo olvidarte de alejarme de tu lado, yo siempre te amaré, aunque esté olejo. Ahora llorarás y más tarde sufrirás, por haberme traicionado, un día pagarás. Ahora llorarás y más tarde sufrirás, por haberme traicionado, un día pagarás. No puedo olvidarte de alejarme de tu lado, yo siempre te amaré. Ahora llorarás y más tarde sufrirás. Por haberme traicionado, un día pagarás. No puedo olvidarte de alejarme de tu lado, yo siempre te amaré. No puedo olvidarte de alejarme de tu lado, yo siempre te amaré. Para toda Bolivia y América entera. No puedo olvidarte de alejarme de tu lado, yo siempre te amaré. No puedo olvidarte de alejarme de tu lado, yo siempre te amaré. Falsa mujer. Si, yo te amaré y te burlaste de mí. Si, yo te adoré y jugaste con mi corazón. Yo ya me voy Muy lejos, muy lejos de ti Yo ya me voy El postera, falsa mujer Ahora sí, tú estás libre Tú estás libre de mi amor Yo me marcho, solo y triste Para nunca más volver Yo te quise con todo el alma Pero un día te arrepentirás Por haberme engañado Tanto, tanto a mi corazón 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 Caminando por las calles Todos serían de mí Pero ellos no lo saben Nada más de mí Caminando por las calles Todos serían de mí Pero ellos no lo saben Nada más de mí Estoy volviendo loco Porque ya se marchó Me dejó solo y triste Porque me prometió Que no me dejaría Que cuando yo le amaba Se marchó con falsedad Grite sin amor Brazos arriba Palmas arriba Fuerte que no te escucho Vamos chicos, chicas Caminando por las calles Todos serían de mí Pero ellos no lo saben Nada más de mí Estoy volviendo loco Porque ya se marchó Me dejó solo y triste Porque me prometió Que no me dejaría Que cuando yo le amaba Se marchó con falsedad Grite sin amor No me hagas frío Ahora ya te vas Que te vaya bien No pueda más fingir No me hagas frío No me hagas frío Ahora ya te vas Que te vaya bien No pueda más fingir No me hagas frío No me hagas frío Ahora ya te vas Que te vaya bien Que te vaya bien No pueda más fingir No me hagas frío No me hagas frío Ahora ya te vas Que te vaya bien No puedo más fingir No me hagas frío 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Hoy me invade en todo el corazón El recuerdo de tu voz de amor ¿Cómo decirte que te amo amor? Que ya no puedo vivir sin ti Vuelve amor junto a mí Donde vaya yo sé que encontrarás Alguien que tan solo hable de mí ¿Cómo decirte que te amo amor? Que ya no puedo vivir sin ti ¿Dónde estás? Vuelve amor Vuelve pronto a mi vida Que yo quiero tenerte junto a mí Abrazarte y no dejarte Ya nunca más lejos de mí Vuelve pronto a mi vida Que yo quiero tenerte junto a mí Abrazarte y no dejarte Ya nunca más lejos de mí Vuelve pronto a mi vida Que yo quiero tenerte junto a mí Abrazarte y no dejarte Ya nunca más lejos de mí Vuelve pronto a mi vida Vuelve pronto a mi vida Que yo quiero tenerte junto a mí Abrazarte y no dejarte Ya nunca más lejos de mí Vuelve pronto a mi vida Vuelve pronto a mi vida Vuelve pronto a mi vida Tú te vas mi amor Muy lejos de aquí Cuando volverás Quiero verte amor Tú te vas mi amor Muy lejos de aquí Cuando volverás Quiero verte amor Yo pensando en ti Recuerdo aquel día Aquellos momentos Que te conocí Yo pensando en ti Recuerdo aquel día Aquellos momentos Que te conocí Tú te vas mi amor Muy lejos de aquí Muy lejos de aquí Yo pensando en ti Yo pensando en ti Recuerdo aquel día Aquellos momentos Que te conocí Que te conocí Aquellos momentos Que te conocí Que te conocí Y se va Aquellos momentos Que te conocí Aquellos momentos Que te conocí Aquellos momentos Aquellos momentos Aquellos momentos Aquellos momentos Aquellos momentos Kh со cuell todas Aquellos momentos Y se va Aquellos momentos Quen~~~ X Ven, ven, Jenny Ven, ven, Jenny Quiero dormir contigo Quiero sentir tu juego No me puedes dejar Por alguien especial Tú sabes que te quiero Tú sabes que te amo No me puedes dejar Sufriendo por tu amor Tú tienes que venir Tú tienes que entender Tú tienes que venir Tú tienes que venir Ven, ven, Jenny Ven, ven, Jenny Tú tienes que venir Tú tienes que entender Tú tienes que venir Tú tienes que venir Tú tienes que venir Ven, ven, Jenny Ven, ven, Jenny Ven, ven, Jenny Quiero dormir contigo Quiero sentir tu juego Quiero sentir tu juego No me puedes dejar Por alguien especial Tú sabes que te quiero Tú sabes que te amo No me puedes dejar Supriendo por tu amor Tú tienes que venir Tú tienes que venir Tú tienes que venir Tú tienes que venir Ven, ven, Jenny Ven, ven, Jenny Tú tienes que venir Tú tienes que entender Tú tienes que venir Tú tienes que venir ¡Gracias! 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 Para todos ustedes ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas? ¿Por qué te marchaste? Si querido me enteré Me dejaste solo ¿Dónde vas? ¿Por qué te marchaste? Si querido me enteré Me dejaste solo Ahora que soy libre Puedo rehacer mi vida No puedo más sufrir Buscaré a otra mujer Ahora que soy libre Puedo rehacer mi vida No puedo más sufrir Buscaré a otra mujer ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Alfilex! ¡Tú libera la música! ¡Gracias! 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 ¿Dónde vas? ¿Por qué te marchaste? Si querido me enteré Me dejaste solo ¿Dónde vas? ¿Por qué te marchaste? Si querido me enteré Me dejaste solo Ahora que soy libre puedo rehacer mi vida, no puedo más sufrir, buscaré a otra mujer Ahora que soy libre puedo rehacer mi vida, no puedo más sufrir, buscaré a otra mujer Ahora que soy libre puedo rehacer mi vida, no puedo más sufrir, buscaré a otra mujer Ahora que soy libre puedo rehacer mi vida, no puedo más sufrir, buscaré a otra mujer Se va, se va Grupo Alfiles Ya volvemos Gracias por ver el video